El volante Jurgen Damm consideró que mientras exista capacidad, el tema de la edad queda de lado, por lo que destacó que la selección mexicana de fútbol puede ser integrada por gente joven o de mayor recorrido, siempre y cuando tengan los argumentos para hacerlo. Admitió que es importante darle juego a los jóvenes, pero esté quien esté en selección a pesar de la edad, será importante.